Con el tema de la integración turística se realiza en Pérez Celedón, el IV Congreso Centroamericano de Desarrollo Económico con la presencia de representantes de países del Istmo. Esta actividad forma parte de la Red Centroamericana de Desarrollo Económico. Tener una actividad de este calibre en el Valle del General es un aspecto de los más importantes del Congreso. Una actividad organizada por la Red Centroamericana de Agentes de Desarrollo Territorial. Es una red que tiene ya más de seis años de estar operando y reúne a organizaciones que están comprometidas con el desarrollo territorial en toda Centroamérica. Entonces, en este caso estamos en el IV Congreso de la Red, por temas de pandemia no hubo en dos años, y tocaba Costa Rica con temas de turismo y ambiente. Entonces, en este caso del IV Congreso, la Red Nacional de Agentes de Desarrollo Local de Costa Rica, cuya presidencia está en Pérez Celedón, mi persona, es el anfitrión de este IV Congreso y nos vamos a afiliar a la Red Centroamericana. Los representantes centroamericanos fueron claros que la integración es un pilar dentro del desarrollo de esta región, y un eje es el turismo. Nosotros tenemos ya hace siete años un sueño con los países de Centroamérica, desde Guatemala hasta Panamá, y estamos pendientes de incluir a Belice y a República Dominicana para poder impulsar estrategias de desarrollo económico desde lo local, desde los territorios. Normalmente nuestros países tienden a ser muy centralizados y económica y políticamente se concentra el poder en las capitales de cada uno de los países. El interés es cómo nivelar ese desarrollo en donde ese progreso pueda llegar también a las comunidades de las diferentes provincias o cantones, acá en el caso de Costa Rica, en el caso nuestro son departamentos, pero que se pueda descentralizar. En el caso nuestro de Centroamérica estoy convencido que un tema de unión para nuestros países desde la economía debe ser el turismo. Las razones sobran, tenemos una tradición cultural, histórica, que nos une y una complementariedad entre los países que proveen ese potencial que todos vemos. Así es que entusiasmados de esta reunión, de promover más el turismo como medio de unión y un atractivo para el resto del mundo, para que nos visiten tal como hacen muchísimas personas ya con Costa Rica. Eventos como estos, que está impulsando Red Cadet a nivel local, hace quizás una mirada o directamente transforma la manera en la que nosotros discutimos la información. Generalmente la información se discute al más alto nivel, digamos, los presidentes a nivel del SICA, en el caso de la Secretaría de Turismo a nivel de Ministerios de Turismo, donde tenemos la representación honorable de cada uno de los ministros de turismo. Pero esta es una excelente oportunidad para desde lo local también revisar algunos temas que son necesidades y que a lo mejor no lo hemos discutido en el entorno regional. Entonces Red Cadet nos da esta oportunidad de anexar, de trabajar, de discutir. Es un lugar súper lindo, nos ha encantado lo que va del Congreso, pues la integración turística centroamericana es primordial para nosotros, es política de Estado prácticamente. Nos sentimos muy satisfechos con los resultados del Congreso, debido a que vamos a tener conclusiones importantes que se van a elevar al más alto nivel para poder tener acciones próximas a realizarse. Diego Fernández es investigador de desarrollo humano sostenible y parte de la actividad que comenzó este jueves. Él definió como muy valioso para Pérez Celedón tener un congreso de este tipo aquí en el Cantón, y más cuando se habla de turismo. Sin duda le da muchísima visibilidad y realce al Cantón y a la región Brunca, una región realmente desconectada de lo que es el modelo de desarrollo. Es una de las regiones donde viene menos turismo, a pesar del potencial, del enorme potencial turístico que tenemos en la zona. Entonces el traer acá representantes del tema de turismo de todo Centroamérica, pues realmente es una iniciativa bastante valiosa. El cuarto Congreso Centroamericano de Desarrollo Económico finalizará este viernes 26 de agosto, después del mediodía. El cuarto Congreso Centroamérica